Somos amantes del peligro sin miedo a darte que después se migró No trato a hacer mierda pero tu música basura así que la denigro No se ponga pendejo que tengo gente que al pitazo muy bien la calibre Dame esa libreta que no es para ti suelta el foco mejor agárrate un libro Porque de la calle no es buen soldado no eres viejo lobo mocoso miado En esto mucho tiempo acostumbrado yo no creo que quiera ser el fichado Esto pa tecora pa todo mi hood esto se trata de buena actitud Andar de malandro no es una virtud pero así es mi gente como Robin Hood Me gusta lo gang pues te menta floja se des tiktokers como el Pantoja No quiera meter si a mi suena roja dejé la consola mi joya coja Jaretson me dijo que transe le metes y yo le contesto simon Que si arme ese quiso pa todos los haters los guachense den el quemon A veces les falta escuchar algo bueno no solo drogas mi campeón Esto pa para aquellos que la andan joseando buscándola en el callejón What are you talking about le meto desde que rifaba sun cloud Mi estereo zumbando las de ace a mob ya viste con mojos este pombo clap Soy amante del peligro la muerte anda conmigo cuando salgo me persino y le doy piso al enemigo Siempre adelante sigo sabes lo que quiero y lo consigo Soy amante del peligro la muerte anda conmigo cuando salgo me persino y le doy piso al enemigo Siempre adelante sigo sabes lo que quiero y lo consigo Ando al bergazo ando al yabazo Aquí tienes a tu pinche payaso A ver si mucha muela cuando escuches los plomazos Rojo piso en mi suela y con motita me relajo Alucina estoy vato agrégame al contacto el memo cuyo cuato Del cerro del cuatro bien puto demoníaco El flaco iba a quererte cargo un aparato Y por acá vienen bélicos y pericos Trenan y tartamudean los fierros sembrando el terror pa demonios del infierno Pa, pa, pa demonios del infierno Ey, con el acá de Vico Simón Y ese pinche carezo Soy amante del peligro la muerte anda conmigo cuando salgo me persino y le doy piso al enemigo Siempre adelante sigo sabes lo que quiero y lo consigo Soy amante del peligro la muerte anda conmigo cuando salgo me persino y le doy piso al enemigo Siempre adelante sigo sabes lo que quiero y lo consigo Y a Y a Y a Y Y a